Próximamente en Canal 7 y Notega La guerra ha sido invadida La guerra ha comenzado y nos supera con tecnología Director Furia, creo que es la hora ¿Tiene una misión señor? ¿Tratar de reintegrarme en el mundo? Tratar de salvarlo Doctor, necesitamos su participación Y si venían Le convenceré ¿Qué está pidiéndome que haga? Se llamaba la iniciativa Vengadores Creía que no era apto Al parecer soy... ¿Cómo era? Voluble, narcisista y no sé jugar en equipo Necesitan un descanso Pero tenemos un Capitán América Un Hulk Un Dios del Trueno Y tenemos un Iron Man Con nuevos amigos Los Vengadores nos protegerán Y si no lo hacen Nos vengarán No somos un equipo Somos una bomba Muy pronto Solo en cines También en Canal 7 y Notega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!